Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy mejor de tu sonrisa, de mañana volveré. Hay para ti un beso y una flor, quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan larga, mis penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un bar, donde en sol cada vallada brilla el mar. Por jalanar mi destino, las piedras del camino, lo que todo es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré comprar otra ilusión, lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino. Hoy pero te juro que mañana tú querés. Un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un bar, donde en sol cada vallada brilla el mar. Por jalanar mi destino, las piedras del camino, lo que no te es querido siempre queda atrás. Más allá del mar habrá un bar, donde en sol cada vallada brilla el mar.